Vamos a ver lo que pasó ahí. Vea. La forma del atraco, ¿cómo fue? ¿Cómo te atracaron? Bueno, yo iba bajando por la mira baja. Tú sabes, me mejoraba el trabajo. Y de repente me apoyaron dos chicos, un motor. Y luego me dio que entregar el bulto. Me entregué. Y llegando los documentos míos, mis células, las licencias, todo. El canet de trabajo, la tarjeta de cobro, todo. Los documentos míos. ¿A qué hora fue esto? Como a las 10 de la mañana. ¿El lugar de dónde fue? Repíteme. El Magna Mirabal. Cácilmente Santiago Rodríguez. Allá abajo, en el Valerio. Sí. ¿A cuánto de los delincuentes tú le viste a él, ma? A uno solo, de atrás, tú sabes. Yo tenía el arma de fuego atrás. Se me tiró. No me engañó, no. Me dije para que entregar el bulto. ¿Tú estabas solitario por ahí? No había gente. En ese momento estaba... Había personas, pero fue muy rápido, tú sabes. O sea, que yo estuve demasiado rápido. Y... Estaba arrancando una vez. ¿En qué clase de vehículo andaban ellos? ¿Qué clase de motores? No tenía ni color, tú sabes, sin plástico. Ok. ¿Andaban con la mascarilla ellos? ¿Andaban así? Eh... Con un cacapote estoy puesto. ¿Te lo enterizo? ¿De qué andas? Sí, claro. Estaba... Tú sabes. Las masas levantan, tú sabes, un chin. Se le ven a la cara. ¿El nombre tuyo cuál es? El Luis Sánchez. Muchas gracias, Edu. Gracias. Y suerte, mano. La situación que se está dando en Corazán.